siempre he deseado ser madre y hace pues en el 2020 ya una vez un poquito asentada aquí que volví de alemania yo vivía allí pues ya me decidí a empezar el proceso por osakideza y bueno empecé yo creo que por enero febrero del 2020 me hicieron la primera prueba luego me tenía que hacer la prueba hormonal y empezó la pandemia entonces se me paró todo el proceso tuve que esperar hasta que bueno comenzarán otra vez a hacer las pruebas y en mayo fue cuando pude hacerme la analítica hormonal en la cual pues ya me dijeron que tenía una baja reserva ovárica fue pues bueno una noticia muy mala mi madre me animó a que bueno ella me dijo que ella sabía que iba a ser madre y que deberíamos de buscar otra otra opinión no una segunda opinión sin quedarnos sólo con ese no y entonces pues acudimos a dos centros privados uno fue este lequirón y fue el único centro que realmente me animó a intentarlo no tuve ninguna duda y yo me animé y dije bueno tampoco puedo esperar para siempre y menos con una baja reserva ovárica el tiempo corre en contra mía y era pues ya o ya y aquí además pues eso no hay lista de espera todo va bastante rápido una vez que te hagas todas las pruebas y eso pues facilita mucho a que te también te animes no a seguir con todo conseguí quedarme con la segunda vez que me inseminaron la segunda diseminación y todo fue la verdad es que bastante rápido la primera no funcionó pero la segunda sin problemas fácil y bueno el trato humano de doctores enfermeras todo ha sido estupendo y te sientes muy bien y no yo animo a la gente a que se animé porque no es ni difícil ni doloroso ni nada yo creo que los niños siempre son alegría bueno yo lo pienso así al menos siempre he sido muy niñera me parece que aporta mucho a la gente y bueno es un deseo personal que quería llevar a cabo y no me esperaba no es me esperaba que fuese también tan rápido por todo lo mal que me habían diagnosticado y pronosticado de que no iba a poder ser pues al final a la segunda pues bueno para darse con un canto en la boca no